Por un nuevo mañana Por un nuevo amanecer Unamos fuerzas hermanos Es tiempo de renacer Dejemos huellas de amor A una nueva generación Desmirando la nación De violencia y corrupción Tu tierra te necesita Tus aguas claman justicia Tu tierra vive Y quiere seguir latiendo Si te amas, ama tu tierra Si te amas, cuida tu tierra Si te amas, ama tu hermano Y salvaremos al Perú Música El brillo de tus nevados Nos llena de plenitud En tus entrañas Cobijas las riquezas del Perú Tu tierra te ha dado tanto La tienes que conquistar Con coraje, fe y amor Con honor, fuerza y valor Tu tierra te necesita Tus aguas claman justicia Tu tierra vive Y quiere seguir latiendo Y quiere seguir latiendo Si te amas, ama tu tierra Si te amas, cuida tu tierra Si te amas, ama tu hermano Y salvaremos al Perú Si te amas, ama tu tierra Si te amas, ama tu tierra Si te amas, cuida tu tierra Si te amas, ama tu hermano Si te amas, ama tu hermano Y salvaremos al Perú Perú Música Música